En el marco de Tijuana inaugurado 2014 para participar en la carrera de 5 kilómetros Neon Grand 2014 una carrera en donde todos los participantes lucieron colores y luces brillantes para hacer el recorrido nocturno de estos 5 kilómetros por las principales avenidas de la ciudad números musicales, regalos, sorpresas, activación física y muchísima diversión además por supuesto de los colores neón que adornaron el Centro Cultural Tijuana Se están perdiendo, hay que venir a disfrutar y apoyar Nos da gusto de correr a esta hora del día en las calles principales de Tijuana la verdad es un honor estar aquí porque aquí jamás, quien iba a pensar que puedes correr aquí Si ya no aguantas el hambre ve a Oxon donde encontrarás de todo para calmar tu hambre a cualquier hora